¿Qué es el pie diabético? Todos los diabéticos tienen pie, pero no todos los diabéticos tienen un pie diabético. El pie diabético no es el pie de un diabético. Hay diabéticos con niveles de azúcar en sangre normales, controlados, que siguen su dieta, siguen su ejercicio y su medicación, van a tener unos niveles en sangre de azúcar normales o no demasiado, no excesivamente altos y, por tanto, no tienen por qué desarrollar un pie diabético. Esa patología, que se conoce como el pie diabético, es una persona que ha perdido la sensibilidad, tiene una alteración neurosensitiva y microcirculatoria de los pies. Eso es un pie diabético. La pérdida de los tejidos, un daño superficial dependiendo del grado de afectación con mayor o menor profundidad de tejido y una dificultad en la revascularización y la recuperación de esos tejidos, con lo cual aparecen úlceras que dependiendo del grado de afectación pueden llegar a ser bastante complicadas de tratar, bastante largos en su tratamiento y molestas para la persona ya que están en un sitio de carga. Gracias.